Todo fue parte de una tarea ejecutada por la Unidad de Investigación Antinarcóticos. Llegaron hasta el domicilio situado en la Ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. El allanamiento se produjo en la tarde y noche de este domingo. Los agentes detuvieron a las dos personas que permanecían en ese inmueble. Él localizó 2.200 paquetes de cocaína al interior de un inmueble. Cantidad de bloques que supera las dos toneladas de la sustancia prohibida. Según las versiones policiales, todo estaba listo para ser enviado al extranjero, contaminando los contenedores que reposan ya en los puertos de la urbe. En dos áreas de este inmueble estaban acopiando esta cantidad de droga que realmente es importante para movilizarlo a través de los puertos de la ciudad. El director general de investigación antidrogas señaló que constantemente realizan reuniones con autoridades de los diferentes puertos a fin de reforzar las seguridades que permitan combatir este accionar por parte del narcotráfico. Nosotros estamos de manera permanente realizando reuniones de trabajo y coordinaciones con las autoridades de los diferentes puertos en la búsqueda de neutralizar las posibilidades de contaminación de la carga en los contenedores. Entonces, informó.